El profeta declaró una palabra y la palabra está viva hasta hoy, hasta hoy está viva esa palabra. La harina y el aceite no es cascará, no importa que no haya chubia afuera, pero usted en su casa va a recibir la bendición que viene de Jehová, porque la bendición de Jehová es la que le dice y no añade tristeza con ella. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! 14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tila desplazará el aceite de la vacía, disminuirá hasta el día en que Jehová haga chover sobre la paz de la tierra. ¿Cuánto confían en el Señor? Se llueve bien la iglesia, su bendición viene. Siga proclamando, usted lo que ha proclamado, ¿eh? Siga proclamando, usted lo que ha proclamado. Varón de Dios, siga proclamando lo que usted ha proclamado. Anciano de Dios, siga proclamando lo que usted ha proclamado. Hombre de Dios, siga proclamando lo que usted ha proclamado. Mujer de Dios, siga proclamando lo que ha proclamado. ¡No se canse! porque la bendición de Jehová es la que brinquece y no añade tristeza con ella Aleluya, excelente Póngase de pie en iglesia Gracias por ver el video